Ya casi es fin de mes y no logro cumplir la cuota de ventas y ahora seré que lo logro y no voy a comisionar, me fregué, necesito, pues claro, pagar tantas cosas de mi familia y no lo voy a conseguir, creo. ¿Ha pasado eso? Esos son los sentimientos que tienen los vendedores. Pues hoy vamos a ver eso y mucho más y cómo poder motivarles. Así que te invito a que escuches el video y el podcast de hoy. Madres Emprendedoras, episodio 108. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente, bienvenidas al podcast, al programa de Madres Emprendedoras, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, cómo organizarse para salir victoriosas entre ser madres y mujeres emprendedoras a través de noticias, conocimientos y experiencias desde el punto de vista de mujer, claro está. Así que a todas, bienvenidas. Y estamos miércoles. Hoy vamos a dedicar el podcast a todas aquellas madres que viven de las ventas, a todas aquellas madres que son vendedoras, que salen cada día a vender sus productos, sus servicios, que se enfrentan con las negativas de pronto de los clientes, que tienen esos retos de ventas, esas metas por cumplir cada mes. Para todas aquellas madres va dedicado este podcast. ¿Y por qué? Porque hoy miércoles 20 de febrero del 2019 en nuestro segmento de marketing y ventas seguimos con este fabuloso ciclo de neuroventas que ha encantado un montón. Hoy nos toca el número 7 y es hablar sobre la mente del vendedor. Vamos a ver este pues cuáles son sus miedos, cuál es cómo, cómo tiene que estar su autoestima, cómo, qué es lo que piensa y cómo podemos motivarles. Así todo esto desde un esquema de neuroventas basado, como ya les había comentado, en el libro de Véndele a la Mente y No a la Gente de Jürgen Klarek. Realmente es muy bueno este libro. Aquí hemos hecho un pequeño resumen de cada capítulo. Y bueno, claro no, sin antes, permítanme invitarles a que visiten katiaman.com, con este maravilloso membership site donde estamos trabajando durísimo para crear cursos online de manera continua, porque esto es una web de membresía, con cursos de emprendimiento, de marketing, de ventas, de ese equilibrio, de esa energía que necesitamos mantenernos entre ser una mujer emprendedora y una madre feliz. Así que estos cursos están planteados ahí. Pueden ir a la sección de cursos y ver el detalle de todos los cursos que se plantean. Votar por cualquiera que salga primero ahí en el formulario de contactar. Así que dada esta invitación, vamos y ahora sin más demora al tema de hoy. Es como habíamos dicho, vamos a revisar cuáles son esos miedos del vendedor. Recordar que estamos en el ciclo, perdón, de neuroventas en la mente del vendedor. Y bueno, quisiera hacer un pequeño resumen. Ya estamos en el episodio 7 de este maravilloso ciclo. Recordar rapidito que habíamos visto en el ciclo número 1. Habíamos visto en el episodio número 1 las neuroventas versus las ventas tradicionales. Cómo aplicando estrategias de neuroventas podemos mejorar muchísimo. El enfoque es más inteligente entendiendo cómo funciona el cerebro versus las ventas tradicionales. Que de pronto es repetir, repetir cosas, de pronto hasta sin sentido y que no llega al cliente final. Neuroventas del número 2 sería las neurociencias para las ventas. Habíamos visto cómo a través de muchísimas investigaciones de cuáles son esos aparatos para medir tanto el cerebro, cómo funciona el ojo, a dónde está viendo con una publicidad. En fin, cómo a través de muchísimos estudios se ha podido llegar a muchísimas conclusiones muy interesantes para saber entender cómo funciona el cerebro humano. En el tercero, en cambio, vimos este proceso de decisión de compra. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué se activa? ¿Cuál es el mecanismo para o qué está pensando? ¿Qué está aconteciendo en el cerebro de nuestro consumidor en el proceso de la compra? En el número 4 vimos el valor simbólico de las cosas. Es decir, cómo cada cosa puede llegar a conectar con esos valores, esos sentimientos de manera simbólica que son mucho más impactantes y que podríamos nosotros beneficiarnos muchísimo mejor. Si podemos, en nuestros productos y servicios, dar ese tema del enfocarles y darles el valor simbólico a nuestros productos y o servicios. En el 5 vimos los mejores neurotips. Neurotips muy puntuales sobre cómo hablarle al cliente, la presentación, cómo debe estar, cómo se debe manejar un poco el discurso de las ventas. En fin, varios neurotips revisamos en el capítulo 5. En el capítulo 6, en cambio, vimos la estructura del discurso de ventas. Cómo podemos generar una atención, después cómo generar una emoción en el cliente y al final que nos recuerde esa recordación de compra que cómo con nuestros productos o servicios podemos satisfacer esas necesidades, hablarle ese código reptil, cómo activar eso, hablarle al cerebro emocional. Y en el número 7 vimos las neuroventas de forma especializada. Y aquí hago una corrección porque en este caso no es el ciclo número 7 y lo voy a corregir, permítame, es el número 8. Ahora estamos en el número 8, la mente del vendedor. Y bueno, ahora como ya su título lo indica, vamos a ver cómo piensa el vendedor. Ojo, esto es importante para todas aquellas, para las personas, para las madres emprendedoras que están vendiendo, que su día a día es vender, esos desafíos de llegar a más gente y poder cumplir la cuota. Y también para las personas que tienen su equipo de ventas, cómo saber entender de mejor manera su equipo de ventas, cómo saberles motivar. Eso vamos a ver el día de hoy. Así que está interesante este episodio del día de hoy. Y bueno, vamos a ver primero, ¿cuáles son esos miedos que tiene por lo general todo vendedor? Pues el primero es quedar mal, sentirse en ridículo, que lo vean feo, decir, ah, este, me jalé, hablé mal, me vieron como un bicho raro, o no encajé, o eso, el tema de quedar mal. Este es uno de los principales miedos. Y ya vamos a ver cómo sabiendo cuáles son esos principales miedos, vamos a poder, a través de mejorar su autoestima y dar una buena motivación, mejorar las ventas en nuestro equipo de ventas. Bueno, ¿qué más? Quedar mal, como habíamos dicho. Otra cosa muy, muy importante es no llegar a la cuota. Es decir, por más que ya se ha sacrificado, de pronto se ha esforzado todo el mes y posiblemente dentro de la empresa se pusieron metas muy altas de ventas, no la va a conseguir, o hay ciertos meses en que realmente complica ciertos factores, ventas que se cayeron a última hora, que no va a poder llegar a esa cuota señalada por la empresa, o pactada, o planificada, proyectada por él, en ese mes no la va a poder conseguir. Eso golpea muchísimo. Va a tener mucho miedo en ese vendedor. ¿Por qué? Porque obviamente no va a comisionar. Y al momento de no, que no va a comisionar, obviamente el ingreso en ese mes puntualmente puede bajar significativamente. Y ojo, sí que es un miedo realmente preocupante, que es entendible. ¿Por qué? Porque sencillamente si tiene deudas, si tiene su familia, tiene sus hijos, tiene obligaciones que cubrir, y si ese mes no lo va a conseguir, obviamente se genera ahí en su mente esos miedos y eso no aporta, no ayuda en nada. Es algo de las cosas típicas que va a sentir porque no va a poder mantener, cuidar a su familia y las obligaciones que pueda tener. Y otra, otro de los miedos que se ve, que se observa muy comúnmente en los vendedores es ser el peor del equipo de ventas. Si está dentro de un equipo de ventas, pues sentirse el peor, el menos el que no ha podido cumplir a las ventas, porque por lo general somos expertos en comparar y de pronto ve que el resto triunfa, el resto comisiona. Ya vamos a ver cómo deberíamos manejar este tema de las comisiones, de las felicitaciones para todo el equipo y no hacer mal a las personas que de pronto están teniendo problemas, que tienen alguna dificultad para llegar con esas ventas. Ya lo vamos a ver. Pero en todo caso, hemos visto en general y hagamos un resumen, ¿cuáles son los miedos del vendedor? Pero pues quedar mal, quedar en ridículo, que lo vean mal, uno de los principales miedos. Otro es no cumplir la cuota de venta, de que por sí esto va a ser que no pueda comisionar, de que tenga menos ingresos en este mes, de que no pueda cumplir con su familia, con las obligaciones de su familia, con sus obligaciones propias. Si es que de pronto es un hombre o mujer soltera. Y quedar como peor del equipo de ventas, de pronto el visto como el último, el que no llega, el que no cumple. En fin, esos serían en forma general. Pueden haber muchísimos miedos más, pero estos son como en general los más principales y los más generales en el tema de los miedos que siente el vendedor en su día a día. Ahora, vamos a ver en base al libro algunos consejos muy importantes que deberíamos tomar en cuenta para, si estamos a cargo de un equipo de ventas, no hacerlo. Como por ejemplo, el libro dice, no premiar a los tres primeros vendedores porque eso desmotiva al resto. O sea, si bien es cierto que debe haber un reconocimiento, claro que sí, saca una analogía con este principio del juego Candy Crush, que la mayoría seguramente lo sabe, es un juego que está en Facebook, de lo que yo sea, no sé si estará en otras partes más, pero ¿qué es lo que hace? Se demostró, por ejemplo, que en este juego las personas que tenían dificultad y que no podían avanzar más, abandonaban de manera más rápida el juego y ya no volvían porque tenían esa dificultad, no podían conseguir seguir subiendo en los niveles y salían, abandonaban el juego y de pronto ya no volvían o volvían con menos frecuencia. Entonces, ¿qué hizo? Identificaba Candy Crush este tema y ¿qué es lo que hizo? Facilitar o abrir un abanico de oportunidades para estos jugadores con la facilidad de ayudarles a superar esos obstáculos y subir nuevos niveles. Ahí se consiguió que obviamente no haya un abandono, que las personas que entraban ahí, los jugadores, estén mucho más tiempo y eso mejoraba, ¿no es cierto? Que estén más participando. ¿Para qué? Esta analogía se explica claramente en que si tú tienes a alguien en tu equipo de ventas que tiene algún problema, alguna dificultad, no puede de pronto, no tiene una buena llegada a sus clientes, de pronto, no sé, problemas de memorización, se le olvida o se pone nervioso, en fin, cualquier tipo de dificultad que pueda tener ese vendedor a la hora de llegar y concretar las ventas, pues lo que tiene que hacer el jefe, el líder del grupo de recursos humanos, bueno, y esto, ojo, también aplica para las personas que estamos en la parte de ventas. Es decir, bueno, o sea, no buscar, bueno, sería una automotivación y buscar recursos, mecanismos, otro ingenio, otra creatividad para poder llegar y cumplir las ventas. En todo caso, aplicando esta analogía, es decir, facilitar, ayudar, buscar otros mecanismos para que este vendedor pueda salir de esas dificultades que se le están presentando para cerrar las ventas y que tenga más posibilidades, se pueda concretar. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Motivando, ayudando, que se sienta esa persona que tiene esas dificultades, no se sienta sola, que siente que tiene un apoyo. Incluso, eso va a generar un compromiso por parte de la persona que está siendo ayudada, decir, no, bueno, se están preocupando por mí, están viendo, están buscando mecanismos de ayudarme, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Pues, tengo que ponerme pilas, tengo que demostrar, tengo que estar atento a las nuevas oportunidades que se me están dando o estas nuevas indicaciones, este nuevo conocimiento de cómo llegar. Pues, ahí está planteado el tema, ¿no? Entonces, ahí haríamos un mecanismo de apoyo a la persona que está con alguna dificultad. Bueno, otro tema, con el tema de la autoestima. Sí que, en general, América Latina, no sé, sobre todo aquí, somos, tenemos vergüenza decir que somos vendedores. Nadie va feliz por ahí, por la calle, es que yo soy vendedora, es que yo soy vendedor, no. Hasta le ponemos otros nombres, que es ejecutiva de cuentas, que es directora de ventas, bueno, o sea, nos inventamos ciertas etiquetas que de pronto suenen mejor, pero que a la larga es vender, vendedora, soy una vendedora. ¿Por qué pasa esto? Porque se ha visto como que el vender es malo, como que el vender es poco, cuando en realidad no es así, o sea, si las ventas, si no hubiera ventas, no hay negocio, sencillamente. Entonces, es importante que el vendedor tenga una buena autoestima, una autoestima elevada y por eso los mejores vendedores son las personas que tienen esa autoestima bien clara, no tienen miedo a vender, no tienen miedo a equivocarse, pues saben que esto es importante para el negocio, sea para el que están trabajando o para su propio negocio. Ahora, vamos a hablar con el tema de la motivación a los vendedores. El peor, a ver, una de las cosas que debemos tener bien claro, un equipo de ventas mal motivado es lo peor que puede haber, porque obviamente de pronto lo hace por necesidad, lo hace porque necesita llevar el pan a su casa, más no porque de pronto le gusta, más no porque siente un ambiente y hay muchísimos líderes que no serían líderes, sino jefes de ventas que a veces cuando no pasa, no se cumple la cuota a las ventas, pues lo que hacen es gritar y decir, ah, es que no pueden, es que no saben, es que de pronto, bueno, un sinfín de cosas, cuando no va por ahí el tema. El objetivo es saber tener un equipo de ventas y nosotros mismos, si estamos en el área de ventas, motivarnos, automotivarnos de maneras diferentes para poder conseguir realizar esas ventas. No hay mejor cosa, y esto no aplica solo a las ventas, no hay mejor cosa que lo que hagamos estemos alegres, que nos guste, que estemos incluso aquí, el libro dice, que debemos estar, y tiene lógica, que debemos estar conectados con un producto que realmente nos apasione, que sepamos, que tengamos la plena conciencia de que ese producto, de que ese servicio que yo estoy ofreciendo, en realidad va a ayudar, aporta, me gusta, sé que lo vale. Entonces tengo todo el entusiasmo, le veo todo lo positivo, y sé que si mi producto o servicio va a ayudar, es bueno, creo en él, voy a transmitir eso cuando yo esté al frente de mi cliente, pero si yo estoy adelante de, o tengo que, por obligación, vender algún producto que no estoy conforme, que de pronto hasta sé que no es ni bueno, que no tiene ni calidad, que sé que no va a ayudar, que a la vuelta de la esquina ese cliente va a tener problemas, pues se van a generar, si se generan ventas, bueno, será porque por ahí algún incauto cae, pero esto no va a llevar a una relación de ganar-ganar, tanto para el cliente como para la empresa, como para el vendedor como tal, porque es algo que no tiene la calidad necesaria, si estamos hablando de calidad, o si es algo de un producto que de pronto tú ni conoces, ni te gusta, ni sabes, y va por el tema de que de pronto te das cuenta que no va a ayudar, entonces ojo, de por sí, entonces el vendedor, y ahí te invito a que hagas una reflexión, tú estás vendiendo productos o servicios de los cuales tú estás enamorado, de los cuales tú sabes que te va a servir, estás identificado con esto, estás dentro de esto, o estás en un nicho, en un segmento donde de pronto no te gusta, y lo haces por necesidad, pues ojo, aquí está el tema de salirte de ahí, buscar otro lugar, otro segmento, otro producto, otro servicio, en realidad en el que sí te sientas enamorado, apasionado, apasionada, por vender ese producto, o servicio, ¿no es cierto? Entonces, ojo, estar muy pendientes en lo que nos apasiona, también validar que realmente sea un producto, un servicio de calidad, porque lo que yo quiero es no solo generar una venta, sino generar un cliente fiel, un cliente que me vuelva a comprar, que yo tenga la oportunidad de nuevamente verle a los ojos y decir, mira, cómo te fue, estás contento, bien, resultó bien, ganaste con esto, claro, entonces ahora sí te invito a que me des tu testimonio de que te pueda volver a vender otro producto de las mismas características, o un servicio complementario con venta cruzada, bueno, en fin, ahí estos son otros mecanismos, pero el objetivo es ganar un cliente, no generar solo una venta. En todo caso, otra cosa, un buen vendedor es aquel vendedor que se capacita, que está constantemente capacitándose, por esto este tema de saber, por ejemplo, sobre todas las técnicas de neuroventas, es importante, es un cliente, es un vendedor, perdón, que escucha a sus clientes, sabe escuchar, no es el típico que llega y te habla como olor o como olora, y ni siquiera sabe que tú estás interesado o que quieres, o es el momento adecuado en el cliente para poder vender, hay veces pasa y hasta ahora lo vemos que llegan los clientes y dicen, vengo a ofrecerle tal cosa y ni siquiera a veces te saluda o ni siquiera te recibe el saludo y comienza a hablar, lara, 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 para ver si entre tantas cosas que habla, por ahí resulta la venta. Así que no va por ahí, es un cliente, como habíamos dicho, que estudia, que está a la vanguardia de ver las nuevas técnicas, este tema de las neuroventas es muy importante, cómo aplicarlo, cómo ver, escuchar mucho a ese cliente, porque eso le va a dar muchísimo feedback, ¿no es cierto?, incluso yo puedo pensar que mi producto o servicio puede servir de tal forma a mi cliente, pero el momento de estar escuchando constantemente a esos prospectos, a esos clientes, puedo darme cuenta que posiblemente le puedo dar un giro a mi producto, donde le pueda vender mejor, donde le pueda satisfacer de otras formas que de pronto yo no me di cuenta, o que puedo incluir otro tipo de servicios o productos, todo depende del escuchar. Y obviamente es un vendedor que, como habíamos dicho hace un momento y recapitulando, es que piensa, es que razona lo que está pensando, no es una simple máquina que le dieron un discurso y que tienes que decir esto y punto, y se acabó. No, es una persona realmente, un buen vendedor es una persona activa, una persona inteligente, una persona que está constantemente capacitándose, una persona que escucha, una persona que piensa y plantea nuevas soluciones para poder vender. Y bueno, recordar que también a veces la venta es dura, es difícil, el estar en el ámbito de las ventas es complicado, se siente como estar en constante debajo de la guillotina, si saben lo que es la guillotina, donde estás de ahí con tu cabeza, te va a caer, horrenda cuchilla que te va a volar la cabeza, pues es duro. Así que por eso va la invitación a saber motivar a su gente de ventas, esos reconocimientos es importante, no excluir o no hacer sentir mal a la persona que de pronto al inicio tiene dificultades. Incluso debe haber un proceso de inducción realmente muy consistente para los nuevos vendedores, para que no tengan esos problemas que ellos sepan exactamente el tipo de producto o servicio que está ofertando la empresa, si es que es el caso, o si tú eres la madre, esa mujer, esa emprendedora que estás ahí, pues debes empaparte bien, debes saber escuchar y aplicar. Obviamente todos estos temas de neurotips que estamos hablando, toda esta ciencia de las neuroventas, que las neurociencias aplicadas a las ventas que nos va a ayudar un montón. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Gracias por estar ahí al otro lado, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, por sus valoraciones de cinco estrellas en iTunes que me ayudan un montón. Así que busquen el podcast de Madres Emprendedoras por el Corazoncito Verde en Spotify y por compartir, compartan por favor este contenido a más madres que les puede servir. Me ayudan un montón y también a más madres que puedan apoyarse en este contenido completamente gratuito. Así que bueno, también recordarles que no olviden de visitar katiaman.com por los cursos online que van a estar fabulosos. Y es democratizar esta información porque por cada 10 dólares mensuales van a poder acceder a cursos de calidad que les va a ayudar a emprender con menos riesgo porque hay un conocimiento de por medio estructurado muy de la mano. Así que bueno, también invitarles al Meetup. Recuerden, ya estamos en el mes de febrero, ya se acerca. El jueves 28 de febrero vamos a hablar sobre un tema interesante. Nuevos, este, como, para nuevos proyectos, cómo identificar los objetivos y las previsiones para validar las ideas de negocio y no equivocarnos. Así que bueno, nos escuchamos y nos vemos el próximo podcast en un tema sobre noticias de actualidad sobre emprendimientos online. Así que nos vemos. Un abrazo. Chao.